Sí, estamos probando Si ven como cuatro videos De esta temporada diferentes Es porque estamos tratando diferentes Sí, o sea, qué ángulo nos favorece más A nosotras y al set Muy importante Bien chistoso porque hoy vino mi sobrina Le encanta venir a la casa de su tía Porque obviamente ella se saca de hacer cualquier cosa que ella quiere Pero le enseñé Ya ves que me hiciste otro print de la Olivia Sí Y muy linda mi sobrina ¿Y dónde está la Olivia? Y yo, en el cielo ¿Por qué? Pues porque está enfermo y así Pero como que se empezó a agüitar O sea, como que O sea, ella ya sabía que la Olivia no estaba Porque cada vez muy O sea, a veces me pregunta pues Ajá Pero me dio mucha risa Porque She's what? Two years Two and a half A little bit over Oh, casi tres Ajá, ya casi cumple tres Y luego empezó a decir Mira sus ojitos Oh Porque está llorando O sea, yo creo que le dio mucha ternura a verle los ojitos De que verla El print así Sí Y la Olivia le decía Papá, ve sus ojitos Pero me dio tanta risa Y ella le dijo el mañol ¿De dónde saliste tan dramática? And I'm like Women I mean I mean She's an Aquarius And she's a Leo Moon And also she's a Cancer, right? Uff It's like Combo perfecto Todo lo sentimental viene del Cancer La verdad Pero los leos Si somos dramáticos Por naturaleza I mean Yeah Yeah, a little bit Kinda Because it's one of those things that Oh, I hate drama But I love drama But I somehow I'm a little bit dramatic Yeah I love drama But not being involved in it Yeah, kind Well I like create Oh, tú Tú, tú Ok Ajá O sea, me gusta de que saber del drama De todos los demás Y divertirme con el drama Pero cuando yo estoy en el ojo El huracán I don't like it No, porque no Siento que Que te intimida Sí, ajá Siento que I don't vibe with it Ajá Siento que dices Voy contra la corriente En vez de ir with the flow Ajá Cuando se trata de eso Ok, ok No, yo en cambio Siento que Me gusta crear el drama Ok Like You know how to navigate it I feel like I like to create Other people's drama Maybe Ajá Um Pero güey Yo creo que viene de De vivir en un pueblo O sea Creo que Que te acostumbras Te acostumbras tanto A estar en la boca De todos O que sabes que Cualquier cosa que hagas Todo el mundo se va a enterar Yeah Y ahorita Y es bien raro Porque literal Te das a Phoenix And literally You're nobody And nobody's talking about you Ajá Pero En dog O sea I mean Yeah I was I don't know I was never somebody People talked about Ajá Siento que Solo sabías drama Me juzgaban en la iglesia ¿Me entiendes? O sea I was judged In church And people Of church Talked about me Pero No la gente De mi high school Yo en la high school Era que Es compa Me O sea Si era Me No sé Ajá What's that supposed to mean? I don't know Es que ayer Tuve una sesión Con la terapia Estábamos hablando De esto Que tuve una sesión De terapia Ajá And I'm trying To let go Of a version of me And embrace the new me And shit We love that Ajá By the way We can't say bad words anymore Gonna be hard But yeah ¿Ni en inglés? Es que Ay no sé Porque los Todos estos niños Que nos escuchan Son bilingües Oye sí ¿Qué onda con eso? Sí ¿Urrated esto? Sí Es que Mira ya nos había pasado Que Que decíamos malas palabras Y luego Él nos decía De que Ay hoy el Gael dijo Mom The girl on the radio Said a bad word Así ¿No? The girl in the radio Y yo dije Well Nomás ya sabes Para la otra Ajá Pero luego nos mandó Un video Mi prima De que mi baby Nis Está viendo el podcast Está viendo el podcast En la chorcha 100% Yeah Like three months Four months Ajá Entonces digo O sea Sé que voy a ser Su tía favorita Pero no puedo ser Yo la que le enseñe Bad words It's gonna be me I'm sorry girls Yeah But anyway We'll try our best Not to say bad words Pero en fin Regresando a la terapia Ajá I'm trying to embrace The new version of me And who I wanna be Ajá Pero Entonces como que Tratas de recordar Quien eras En la high school Quien eras O sea Es como una sesión Así ¿No? Ajá Muy de Mesmerizing Yeah But then it's also Kind of like Recuerda el momento Que te sentiste Más plena Y feliz En tu adolescencia Que tú Wait I mean When If ever Like I don't recall I don't I don't Algo se está escuchando mal Venja Ah ok ok Ah ok Yo de que Mientras la gente Me escuche bien Todo bien Pero Entonces I was like Siento que me quedé Tripeada con eso Y por eso estaba pensando Ajá Pero no sé Si la versión de mí Que recuerdo Es correcta ¿You know what I mean? Sí siento Yo en No sé Mis recuerdos de high school Siento que muchas cosas Las tengo bloqueadas 100% Así de que No sé si mi subconsciente Dijo Esto es demasiado trauma Para una niña de esta edad Ok Que eran cosas bien Ni al caso ¿No? Pero Sí me quedo así Como que no me acuerdo De muchas cosas Ya O sea No sé si lo hacemos Por como Autodefense Autodefense Yeah Like where It's a defense mechanism Pero Sí es cierto Que en ciertas partes Yo era medio Disculpen La mala palabra Pero medio mamoncita Ajá O sea soy alguien especial Para dejar que me conozca Ok O sea siento que ¿Y sientes que te presentas Como otra cosa? O nomás no les hablas Siento que me va No les hablo Ah ok O sea siento que me vale Si me presento buena onda O mala onda O lo que sea I'm just not gonna try Ok Pero luego ya que I let people in I'm very soft Ajá Entonces Pero en la high school No sé si ya era Esa persona Kind of a little bit harder On the exterior Sí O si era toda gullible Like Oh I just wanna be liked Ok Porque yo también O sea Fui a una escuela privada Talking de primaria Y parte de la secundaria Y en tercer año Me fui a Estados Unidos Ajá A una escuela muy chica Y pues o sea Era No estaba viendo La experiencia high school Que ves en Netflix Y luego ya me pasé A una high school Más grande Y cuando llegué ahí Como que I didn't really know anybody And I I knew very few people Ajá Y Yo me adelanté Y dije me voy a graduar antes Porque mi novio está en el colegio Of course And like what am I even doing here Sí Y I never went out I never tried out for sports I never did Any clubs O sea tú nomás te querías saltar Esa etapa Básicamente Y Metí todos los papeles Hice todo Y And then I realized That I really liked high school Ajá And that I really wanted to like Vivir la full experience Quería vivir Ajá Vivir la experiencia Pero en parte no lo vivía Porque Como que a mi ex No le encantaba la idea De que Oh my God You're gonna be traveling ¿Sabes cómo? Sí, 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 sí And And you're 15 And you limit yourself so much Entonces Ayer fue así como Very nostalgic To be remembering that Y decir así como que Como que le tienes que pedir perdón A esa versión tuya Que ha sido hasta este momento De que I'm so sorry I didn't let you live All these things You wanted to live Ajá But I hope I made it up to you By Making out with European guys ¿Sabes lo que yo digo? Sí, claro Yo creo que estas tablas Sí, yo digo que Sí, la verdad Que son los European guys I mean It makes up for it, ¿verdad? Sí, sí, sí Paso de lanza Yo creo que la tú Deja es que hubiera dicho Oh, it's okay Sí, amiga No necesito jugar soccer You don't even like it You know what I mean Sí, eso está más padre De que tú date, amiga Con el australiano Ahí en Barcelona, amiga Tú date We love it Oh my God Ya, y tú, amiga ¿Qué tal tu semana? Güey, mi semana Empezó muy ajetreada ¿No te pasa que los domingos Te es muy difícil Quedarte dormida? Tú me dijiste eso Ajá Y siento que lo Like you got it in my head Y batallaste Y batallé un chorro Porque I was so tired Ajá Pero acabamos de tener Esa carne asada Y dijiste Es que no me voy a poder dormir Y yo ¿Por qué? Pero ¿Cómo? You're tired Yo estaba bostese Y bostese Y dije Ahorita que ya mi casa Me voy bien a gusto Nel Estuve hasta las 3 de la mañana Dando vueltas Güey, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es Que me quedé bien Es un síndrome De gente que Batalla con ansiedad Ajá And Yeah Es algo como que Reverse I can't remember The exact Correct name of it Pero es como It's almost like Reverse auto reward Como que You're trying to let The day Long as Last as long as you can Ok, ajá Entonces Como que no quieres afrontar El día que sigue Entonces tu cuerpo dice No, 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 no Sí, de que porque Cuando me despierte Va a ser lunes Ajá No, y aparte ese día Me levanté bien tarde Y dije No aproveché nada el día Ay, me caga Cuando pasa eso Ya sé, me choca Y me pasa muy seguido Pero El domingo El sábado, perdón Yeah I got this So you made up for All the weeks To begin with You guys You know what's crazy O sea Vi la historia de la Carla Y yo I need that But O sea Quisiera This is where I would want to have interns Porque siento That they could totally Go back to Our first episodes When I was super anti Taylor Swift Taylor Swift Necesitamos ya Necesitamos ya Tener esos Seguidores que te hacen Recopilaciones de videos Sí Y que te hacen un collage De tú y yo juntas Con una canción de Taylor Swift De fondo así Que nos hacen ship Una stand account Sí Ándale Necesitamos un stand account ¿Quién se apunta? También urge así Que nos empiecen a emparejar Con gente Sí, random Random Artistas O que nos empiecen a hacer Como ship But the only people They could ship us with In our friend group Es el Bobby A la suerte Not an option El Benja Mucho menos An option Los van a emparejar Con otros podcasts Ay Qué hermosillo Ustedes creen que Los van a emparejar Con alguien bien Y pura basura No estamos diciendo Que todos los podcasts Hermosillos Es una basura De México O sea A lo mejor de personas El podcast está bien Pero la persona A lo mejor Con los de la cotorrisa Uno y uno Uno y uno Exacto Ok, pero prefiero a esos Que a los hermanos de leche Ah, no Sí, oye Ay, ¿de qué? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres más difícil? Los de la cotorrisa O los hermanos de leche No, ¿nos pueden hacer match Con Pepite? Con la burrita borrona La burrita borrona Y la turbulencia Jalo No, güey, pero Ya, o sea El Roberto Martínez Y el Diego Rosarín No sé quiénes son Está bien Que no sepan Los de leyendas Así quédense Los de leyendas legendarias Están casados, ¿no? ¿Y qué tienen? Ah, y qué tienen Even more drama ¿Cómo dice De que tu esposo No te detenga De conocer A tu futuro novia? Sí Que tu esposo No te detenga De conocer Al amor de tu vida Justo Eh, güey No, pero Aquí es cuando Quisiera tener Esos fans Y esos interns Y todo Porque Esos episodios Donde Yo hablaba mal De la Taylor Swift Tengo que pedirle Una disculpa Muy grande ¿Sabes? Como Y fuimos a ver La película De Taylor Swift Este fin de semana And it was amazing, right? O sea And actually No hay palabras La verdad I was so surprised That I knew That many songs Good for you, girl I'm proud of you Sí, I knew a lot Ajá Y también hubo Un culto Y un sacrificio Hubo ¿Cómo se dice? Brujería Brujería Y sabes que es lo peor Que es en una de las canciones Que me encanta Because I'm an Evermore girl And they ruined My era You know what I mean? I was so pissed At these little girls Pero Ok Tengo que aclarar Algo de la Taylor Swift Ok Y no sé si es la versión mía Que es enfadosita Janet's version Ya Hay muchas cosas de ella Que todavía me dan Cringe And ick Y es totalmente O sea Comprensible Ok Ya sé lo que vas a decir Y a mí también me da cringe Creo Ok No, dilo Es que hace Varias cosas pues Hace varias cosas En No, yo es algo Que acaba de hacer Ah, no, ya sé Ajá Hace varias cosas En el concierto Que digo Oh, she's so glee Ajá She's so glee She is But it's amazing O sea Vocals La coreografía El escenario Los vestuarios Amazing Todo el año El aesthetic Everything Sí, sí, sí Me encantó Y yo ayer Averiguando A qué horas Abren Cinépolis Para poder irme A comprar Una palomera Y vasos Pues me dijo Le tenía que a las once De la mañana Y pues no No estaba abierto A las once De la mañana Volví Los fines de semana Se abren a esa hora Ok Volví a la una de la tarde Todavía no abrían Me quedé afuera Esperando que abrían los portones Era una banquita Y yo de que Qué vergüenza Si hice todo esto Y no lo van a tener Ajá But then they had it I was so happy Ah, qué bueno Pero A lo que iba Con lo cringe De la Taylor Swift Ajá Volvió a un juego De De Travis Ajá De este De este gran hombre De este gran hombre Que alguien puso En un comentario Eh Va a decir una mala palabra Alguien puso En un comentario Está igual de alto Está del tamaño De Carly Clos Que no mamen Ajá Are you talking about Taylor Swift Or are you talking about Travis Kelsey Porque averigüe Y Travis Kelsey Mive 1.98 Ah 96 Si iba a decir yo Ok 1.96 1.98 Y la Carly Clos 1.86 So 10 centímetros Es mucho Mucha diferencia Oye Una cabeza Sí Entonces yo digo Eh pues Ajá Pero Quién sabe a qué se refería Fueron Fue al juego La Taylor And she looked really good She was really cute Y yo dije Pobrecito O sea Vi un meme Que decía Imagínate ser El piloto De Taylor Swift Y pensar que vas a conocer El mundo Y sigues yendo A Kansas Pero Ya va a tener su Giro en Europa Que no se preocupe el piloto Sí Pero güey Hay una parte O sea Decíamos que era Un publicity stunt I actually don't think It's a publicity stunt Or she's a really good actress Porque hay una parte En el que el medio Se lastima Ajá Gana un Grammy High quality gold beads Sí No se ve como una Shakiri No Que se te despinta Que se te despinta Cuando te bañas con ella No Shakira no era No Shakira Y luego Hace un Handshake Oh my god That's And that was the Cringiest thing ever Cringiest Cringe Yo de que Hija Don't And you know what Parecía que era idea de ella Porque ella era la que Estaba emocionada por hacerlo De que sí Ya vamos a poder hacer Lo que practicamos Ayer todo el día Malísimo Malísimo el Handshake O sea ¿Y la otra de quién es esposa? Del quarterback Oh Ok O sea Pero el amor es medio Unfaosita Y atrás de She's not so likable She's not likable Ok Y atrás de ellos Está el hermano De Patrick Mahomes Que Está canceladísimo Because He was recently Accused Of sexual assault Oh my god Y yo de que Wait Why are you O sea Chicas sal de ahí Oye ¿Por qué estás en la misma suite? ¿Y por qué te volteas? Y le haces así a él Pues O sea That's not very You know Sí Se va a meter en pedo Wait 100% Y odio que Las mujeres siempre tengan Que cargar con eso Because she obviously Has nothing to do With this guy Ajá De que Porque ella tiene que Cargar con la responsabilidad Ajá Is not related To Travis O sea Nada que ver Ajá De seguro dijo Pues como va a estar La Taylor Swift Nadie me va a poner Atención a mí Yo creo que eso Fue lo que pensó O está toda mi familia En esta suite Y no pensaron Que iba a llegar La Taylor Swift No sé Pero It was super Super cringe Sí Estuvo muy cringe La verdad Y yo pensé ¿De qué? ¿Tú qué? Condenada Condenada al cringe Sí, ¿verdad? Sí Like I couldn't let it go No, yo la verdad Me saltaba a los TikToks Donde salía eso Porque no quería verlos No, está No quería sentir esa Pena ajena Era lo que quería saber Si los fans de Taylor Swift También lo sienten O es no más Algo que sentimos Yo sí lo sentí No sé los demás Si se sientan Identifica que se bajó Sí, pero se bajó Bien triste Había durado Se le bajó al micrófono Cuando hablamos de esto Se le aguitó Creo que ahí está Güey, sí O sea, me dio un chorro de ick Y yo de que Oh, amiga But then Yeah, but then Do you think he looks at it And he's like That's so cute Or do you think he's like Oh, cringe Because he's He has a lot of swag Sí He's like super cool No sé, no sé Digo, si Le gusta a Taylor Swift Le gusta a Taylor Swift Supongo que le sabe Todas, no Supongo que sabe Que Ajá, que she's that kind of girl Yeah, I feel like If I was a wag Ajá Yo sería la que tiene Un handshake con su esposo And I would have The coolest like merch Oh, yeah, for sure O sea, yo traería la chaquetita Con su número Like I'd be so into that Sí Pero I would not have it With other wives No, como Ajá, no Y luego, o sea Too risky Y luego sale mucho escándalo Y luego con ella, güey Es medio, o sea Sí, luego con la más enfadosa, ¿no? Sí, pero Pero pues, ¿qué más le queda? ¿Qué más hay ahí? ¿La mamá? Pues después Ajá Fueron a cenar como que fue un team dinner Ajá Ya la Taylor se cambia de zapato Se pone unos tenis Ajá Ajá Pero luego no pensé que O sea, dije No sé, eran de él Porque se le veían bien grandes Ajá Como que se los regalaron Porque she is official now, ¿verdad? Maybe Y en la En la Cena O sea Alguien I think somebody Screwed up Oh my God Porque subieron la foto De ellos Como pareja, ¿me entiendes? O sea Una en la que le está dando un beso Ay, donde le está dando un besito Sí Entonces no sé si Fue un Oops Leaked Ajá Or they're like Ah, leak it Yeah, whatever Yo siento que esta pareja Me ha devuelto la fe en el amor Amiga You just jinxed them Why? No, I didn't Voy a guardar este clip I didn't Minuto Minuto 19 30 No, ¿sabes qué está diciendo mucha gente Que estaban sorprendidos De que ella estuviera siendo tan Lovey-dovey Because she wasn't Con el Con varias de sus parejas Pero sí era Solo con el Joe Alwyn No era según yo Pero según yo sé Con él no era tanto Porque se asustó De que todas sus antiguas relaciones Era súper Showy Y así Y pues no funcionaban Y que la juzgaran Ajá And then Con el Joe Alwyn Por eso estuvieron tan escondidos Ah, yo también siento que el Joe Alwyn Ha de haber sido bien En Favosop Ajá O sea Siento que todos los que son actores Van a tener ese Ese complex O sea, es como de que Ajá No, please no pictures Please don't pictures Sí, de que Esto no me representa Ajá Porque, por ejemplo Ve Odio hacer esto Pero ve a Bad Bunny y Kendall Ajá Bad Bunny is loving the attention Ya O sea Loving the attention Y siento que ella no había tenido Alguien que Was Like Willing to like Sí, que le valiera Que estar en público Ajá Y que los viera a todo mundo Y que todo mundo sepa de ellos Y a mí honestamente Me sorprende de Booker Porque yo pensé que los atletas Were gonna be into that kind of attention Ajá Porque siento que O sea, te trae mucho más Ajá Pero el Booker was not Like Siento que Era muy, ajá Casi no salían juntos No A cosas así públicas, ¿verdad? Tardaron mucho En hacerlo público en Instagram Ajá Y luego Se De hecho lo confirmaron antes Porque te acuerdas que la Kim Kardashian Tuvo Creo que fue su cumpleaños 40 Ajá Que rentó una isla Y invitó a Like her closest friends Sí En esas fotos fue cuando salió Devin Booker Y como que fue confirmado Que ah, sí anda con la Kendall Como que nomás eran rumores Ajá Pero mucho tiempo Lo mantuvieron secreto Y ¿Y con quién andó antes Devin Booker? Uff Sepa She's been linked to a lot Of basketball players Como que son su tipo, ¿no? Yeah O sea, el Benito ahorita es el que se está saliendo del molde Del molde Sí Que por cierto El Benito La semana pasada Anunció un tour Oh, yeah You can say whatever you want about this guy Pero He has the best PR The best PR O sea O sea, en este momento estamos Está parte del grupo tratando de comprar boletos O sea, yo no puedo saber qué está pasando Porque Ajá Mi cámara es la que está grabando Pero But yeah O sea, la verdad Está bien padre Como hizo la publicidad de su tour Y que es Most Wanted Y todo esto O sea How Me encantó eso He loves to be hated And then He goes into his WhatsApp group Oh my God Y luego les dice así como que Aquí no van a venir a escuchar Un verano sin ti Ni ¿Qué otras dijo? O sea, como que Ni ojitos lindos Ajá De que si van a comprar boletos de este tour Para escuchar esas canciones Ni compren Ni compren Ni vengan Aquí ustedes vienen a escuchar Mr. October Ajá Y así yo Wait, why are you on your Kanye West Sí, de que ya se Kanye Westificó Pasado de lanza Hasta su tour, ¿no? O sea, su concierto es con el escenario así flotando Pues es que no sé No entendí Dicen Dicen Porque There's no seating o algo así, ¿verdad? No hay Hace cuenta que donde se supone que iría el escenario Se llama Nadie sabe Lo que va a pasar Y es de que como que un ¿Un pit? Ajá Ok And then O sea, lo vi en TikTok Y vi que en un concierto Kanye hizo lo mismo Y está de que su escenario elevado So maybe he does that En ese caso te conviene estar en los 100 ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí Te conviene estar de que viéndolo Para no estar así pues Para estar como ahí Ajá No sé, güey O sea, siento que a veces se me olvida como que ¿Te acuerdas que bien nos caía a Bad Bunny? O sea He was so Like He was so likable And he's still so likable Sí, because he was on SNL Ajá He was on SNL Y siento que Como que You could tell he was excited And you could tell he was like into it Estuvo Estuvieron padres los clips Los sketches que hizo I mean, I like them A mí No se me hizo tan chistoso Pero siento que SNL tiene rato sin ser chistoso Sí, ajá No es como que te vas a reír a carcajadas Ajá It's just funny Normal Y invitó a Pedro Pascal Oh, yeah, right Y yo siento que eso se la cagó en un aspecto porque Pedro Pascal is so good Sí, he's so likable He's so likable and so funny Entonces hacen un skit donde es una mamá latina Ajá Conociendo una novia blanca Sí, ajá Y esa la hizo Pedro Pascal y it was hilarious, ¿no? Y luego en esta se trata que es la tía que va a conocer a la novia Ajá Y sale la mamá Sí Y la mamá otra vez se roba el show Pues sí, obvio Ni habla, ¿no? En ese sketch casi No, y... Pero... I have a question Wow ¿Qué está haciendo Lady Gaga ahí? Yo no entiendo What happened there? But I think it's a really big deal Creo que él es súper fan de ella Ajá And they just kind of like Got her to To present him ¿De qué oye puedes presentar a Bad Bunny? Así como le hizo la Taylor Swift en el pasado Ajá Con la... Con la... Ice Spice Oh... Porque sí vi que Él en su cara está como que Oh my God Como que... Ajá Como que estaba así Y luego ya se tuvo que poner de acá a cantar Sí, como que... De que no puedo creer que Lady Gaga me acaba de presentar Ajá Pero se me hizo raro que no se conocían todo este tiempo Ya sé, ¿no? Están muy ocupados los dos Sí, o sea, yo siento que cuando You get to a point of being famous You're like... Ajá Ajá, sí Everybody's in my reach Ajá Pero tú crees que... O sea, fue su concierto, ¿no? Según yo recuerdo el Bad Bunny De Lady Gaga Ajá Sí, sí me acuerdo No fue la coral Una amiga estaba en el concierto Cuando estaba Bad Bunny Según yo Eh... En Boston No, no te acuerdas La verdad... Es que el Benja la conoce La verdad, no me acuerdo Cuando fue la última vez Que Lady Gaga tuvo un tour O era Beyoncé I don't remember Sí Ok, bueno Era Beyoncé Yo creo que era Beyoncé Y Harry Styles No, no Harry Styles Ok, ok, ok Oyes Algo que se nos olvidó decir De Travis Kelsey Es que... Porque that's all Este es un Travis Kelsey podcast Travis... Scalcy Scalcy Daddy Daddy Uh... Travis Sugar Daddy Oyes Eh... Ah El Travis Compró Acaba de comprar una casa Porque dice que estaba Teniendo muchos grosos paparazzi Wow Y de que de 6 millones La casa así nomás Así no, tranquilo Con una pinche laguna ahí Sí Pero yo... In a waterfall Wey, yo creo que O sea, yo creo que Él ya pensaba comprarla Porque He got really famous Or like He's been really famous Ajá Y dicen que su otra casa Estaba así como que Quien sea Could pull up to it Ajá Like anybody Could pull up to it So it was in the works But it was obviously A bigger deal Porque Ajá Por Taylor Porque Taylor Swift Of course Get you a man Yeah That would buy a house That would buy a house for you Y me dio mucha risa Porque en el podcast De De los Kelsey Brothers Ajá Pues dice que Que la gente le empezó a decir Que porque empujó Al bodyguard Oh yeah Porque ya ves que Él se puso primero Sí, de que Yo le voy a abrir la puerta Ase para allá Y dijo él I didn't push him Like I just Tapped him on the shoulder Pero sí Está bien chistoso todo eso Se preocupó Sí, sí se preocupó Y luego se ve un clip Como que está mandando mensaje Y se está He's smiling Y todos así como que We are living a rom-com You know what I mean We're witnessing We're witnessing a rom-com We are Definitely Sí, que el hermano Le empieza a decir Travis Sí Y que dicen que le está Mandando mensaje A Taylor Deja tú Está el intern Tomando el vaso De The Ares Tour Cada ratito Pero That's funny O sea, sí Me da mucha risa Que we're living a rom-com Pero hay cierta gente Que anda de hater Pues para todo Como Olivia Wilde Olivia Wilde Was one of those Hoes Que dijo Ojalá Taylor Swift Was dating A scientist So people would be Worried about Global warming I'm like Honey Girl What are you talking You did it ¿Con qué cara? ¿Qué? Shut your mouth Yo de que El querer Figurar De veras El querer relevancia A toda costa Dios mío Tú lo único que hiciste Cuando estuviste Fanando con ¿Cómo se llamaba? Harry Styles Y yo Wow, este Travis Sugar Daddy Podcast Just got on another level Oh my God I need to check myself Necesito ponerme una camiseta Harry Styles real fast Oh yes Rápido Póngale un clip Del concierto No, no Lo vayan a banear Pero wey Tú lo único que hiciste Cuando andabas con Harry Styles Fue Promover Esa película Asquerosa Que hiciste Que ni al caso Literal Lo usó como el protagonista De su película Y ahora anda diciendo Que si por qué Bonita manera De responsabilizar A la Taylor Swift Por que la gente No le importa El global warming Ya sé ¿Verdad? ¿Con qué cara? ¿Qué ridícula? Ay señora Váyase a Váyase a Dormir Un ratito Señora por favor Siéntese señora Sí, de verdad Y luego también Kelly Clarkson She said something She made a comment Que solamente le gustaría Que cuando vea fútbol Que pueda ver el fútbol Y no a Taylor Swift Oh my god Stop it Stop it ¿Sabes qué tanto tiempo Pierdes viendo un juego De fútbol Donde no está pasando nada? That's when they usually Put Taylor Swift on ¿Por qué son así? Oigan ¿Por qué? No sé wey Pero a la NFL le vale La NFL is milking O sea Ya sé la NFL O sea tendría que ser La que reaccione así ¿No? Yeah Por ejemplo Cuando estaban dando Las estadísticas De Travis Kelsey En vez de decir You belong with me Decía You belong with T.E. Because he's a tight end Ponían todos los lyrics De Taylor Swift En todo Oh my god I'm loving this Es que ellos Están aprovechando ¿Sabes? No son tontos Sí No son tontos Pero siento que Espero que estén apreciando Lo que hace Taylor Swift Porque no la has puesto De Halftime Show Because you think That guys are not Going to be into it Ajá And another thing That usually happens Is that bros And guys Ajá Start hating Guys Girlfriends Porque piensan Que los distrae del juego Ajá Pero Las estadísticas De Travis Kelsey Cuando está Taylor Swift Son el doble Que cuando está Cuando no está ¿Ven? El coach dijo She can be around As long as she wants Sí De que se le está rifando Este vato Esta morra se puede quedar Todo lo que quiera Sí O sea This is your home Entonces Soporten Soporten Ahora sí que tocó Soportar Soporten Wait De que Nosotros manifesting A relationship like that Of course Actually not even like that Well I would like him To be that into me too Ah no Sí Pero que esté así de alto Con esas piernas Por favor Los brazos así Amiga ¿Sabes qué otra cosa Tenemos que hacer manifest? Espérate ¿Sí sabes o no sabes? Lo de las besties Sí Of course Hablando de Taylor Swift You okay Are we there Are we there We are there Ok Yo leí las notas Antes de venir Qué bueno Porque siempre viene Muy perdidísima Mi amiga No Ahora venía preparada La verdad Pero que son De las besties Amiga So Taylor Swift Y Selena Gomez Ahora son Billionaire besties They're about to become Billionaire besties At the same time Qué padre Goals Friendship goals Ahora sí 100% Pero Controversial thought Can I be the Selena Gomez Of this friendship Because I don't want To do anything And be as rich And as famous Oye sí Porque la Selena Gomez Como que es brillonaria Pero on the low No No entiendo cómo O sea Es que es el maquillaje Wey pero has visto Lo que trabaja Taylor Swift Y me vas a decir Que al mismo tiempo Esta morra Que no ha sacado música En tanto Bueno sacó una canción Pésima pero Pésima Ay la venía escuchando ahorita De hecho la tenía a la cabeza Después de la que canté O sea es catchy Stream it Para que llegue más rápido A los billones Pero yo diría O sea yo siento Que si yo fuera la Taylor Swift Dijera Ay amiga Yo estoy bien cansada O sea ¿Cómo le hiciste? Y todavía ¿Tiene la misma edad? No es más grande Taylor Swift ¿No? Es más grande Taylor Swift Ah Uy mira Pero no sé si A la Selena tiene Los Disney years Es lo que te iba a decir Que la Selena Pues trabajó de más chiquita Yo creo Y pues tiene series Películas Y el maquillaje Eso Maybe she Yeah I feel like she worked Maybe she is one of those people That works on a download Porque siento que Like now that you say it I'm like oh I guess she has worked Pero si lo Cuando vi esto yo No ha hecho nada esta morra Es que Taylor Swift Pues obviamente se le nota Todo el tour Que está haciendo ahorita Pues es la comenta Pero ¿Te imaginas que Deberías Amiga Selena Gomez Si estás escuchando esto Hacer una colaboración De Rare Beauty Con la Taylor Swift That would be so cool Se vendería Así como pan caliente Yeah I think it's so predictable Maybe por eso no lo han hecho Oh O maybe la Taylor Está de que muy ocupada Viendo a su novio Yo digo Oh Yo creo que Yo creo que a veces Tienen como No contratos Pero van a decir No puedo hacer eso con ella Because eventually I'm going to do My own brand O sea Maybe se limitan Algo así No sé Maybe Oyes La semana pasada Estuvimos hablando De lo de Britney Spears Me acordé porque dijimos Disney Club Y ya me acordé El Disney Club Y pues ya salió El libro de Britney Spears Qué fuerte Oye Cómo han salido cosas Todo el día Yo Twitter Mira Refresh Refresh No lo tengo que leer Porque Twitter Me lo dice todo Sí O sea Obviamente O sea Estoy esperando Que salgan todos los clips De la Christina Aguilera O sea Qué va a decir de ella Ay sí Pero Algunas confesiones Que hizo I was so happy And I was like I wish I had been At Justin Timberlake's house When he found out Por ejemplo El fact de que She really was in a version So she didn't lose it To Justin Timberlake Eso no lo vi Sí Oh my God And then he made this And he made this Big as deal Huge Ajá Deal about it Entonces imagínate que O sea No sé si él Pensaba que era virgin O no Pero Imagínate ahorita Que se entere que What I was in her first Sí Luego Oh qué fuerte Eh O sea También Habló de que O sea Sí cierto Sí le puso el cuerno A Justin Timberlake Con el bailarín Ese coreógrafo bien feo Con el que Pero No 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 Ah ya sé El de antes El de antes Como que él coreografaba Todas las Pop Pop Tarts Bien rica La memoria Pop Pop Tarts Sí Uy qué rico No de Smores Pero Entonces confesó eso Confesó O sea Habla de un chorro De cosas De que le hacía Justin Timberlake And you're like Man this guy Was such an asshole Yeah Also she said She Que lo escuchaba Mucho hacer Black scent O sea cuando estaba Con De que Black people Oh He would Transform himself With black scent Y de que I could Toys him Do Don't Sí Pero sí se ponía De que trencitas Y todo también Sí Sí había mucho Cultural appropriation Era muy de esos Sí Su música O sea empezando Por su música Ajá Era música Como empezó R&B Ajá R&B Pero sí hacía buena música Sí la verdad Habló ella De eso De Cry Me A River Que él usara Una persona Que se parecía a él Y habla también De una entrevista Que la entrevista Con Diane Sawyer That was her breaking point Ah sí Que no la quería hacer ¿Verdad? Y la obligó a su papá No La obligó a su papá Y que Dijo la manera Que me trataron Y toda esa entrevista Ahí fue el momento That I broke Literally broke Ajá Y nunca había captado O sea lo que ella Pasó al O sea Being in such a like Public relationship And being portrayed As the one That was a bad one Y la mala Sí Y luego este vato Decide hacer un tour Con tu peor enemiga O sea Él hace un tour Con la Cristina Aguilera Y él Y me acuerdo Y dice que sale En las revistas Ajá Y que dice O sea El quote de la revista Era como Como provocative Como insinuando Algo entre ellos Ajá Y dice o sea Do you like They didn't even treat me As a person O sea Sí, no Era literal Un cheque Ajá Mensual Pero también dijo Que después de eso De lo de Que pasó de Justin Timberlake Y que se supo Todo eso Fue cuando Fue cuando Dijeron Bueno Pues nos vamos a agarrar De esta publicidad Y te vamos a sexualizar Y vamos a hacer Que todo se vea Así como que Más de que Hot Y la mala Es en tu Tour Y que A ella She was so disgusted By it That Every night She prayed De que se le rompiera Un brazo Que se rompiera De que God please De que ya no quiero Hacer esto Por favor Que me pase algo Para ya no poder Seguir con la gira O sea Que feo Que feo Llegar a ese Breaking point Como artista Sí Y si me hizo Pensar así O sea Eso de que A la más O sea They made so much money Out of sexualizing her Y luego vi El cover Del libro And it's her 20 years ago Sexualized O sea Dije O sea Hasta tú Volviste a tomar Esa decisión Because you know It's gonna make you money O sea Está bien triste Que está O sea A veces ni te das cuenta De lo que eres víctima O de lo que estás Sí Luego imagínate Vivir con eso Tantos años Y apenas ahorita Ya Como que estarte Independizando En realidad Nunca vuelves a ser La Nunca vas a ser La Britney Que era antes ¿Sabes cómo? Siento que ella Necesita esa sesión Que tuve yo Con mi psicóloga Definitivamente No la portada No será drede Así como para que Vean cómo me estaba sintiendo Y vean cómo me veía Y a lo mejor Está más choqueante A lo mejor ¿No? Pudiera ser Black Mirror Shit Porque O será que Me encanta Como me veo En esta foto Y es la que voy a usar ¿Sabes cómo? Puede ser eso también Sí, puede ser ¿Por qué no? She's literally Just a girl Sí, lo quiero leer Pero tampoco Me quiero aguitar ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Sí, totalmente Porque, o sea Yo sigo extrañando Esa Britney Spears Like, I feel so bad But that was the Britney Spears That, oh my God I want to look like her I want to be her Me acuerdo que el primer video Que vi de Britney Me acuerdo perfecto Estaba con una prima Me estaba enseñando A peinarme Y estaba viendo la tele Y estaba lucky Oh Me acuerdo que ahí dije Who is she? Y me, papá I need her Quiero ese CD Güey, yo me acuerdo ¿Te acuerdas que habían unos Como keychains O unos juguetitos? ¿Sí sabes de qué voy a decir? Ah, el Vengan sabe A ver Sí, que son canciones Chiquitas Sí, sí, sí Y es un mini player Es un mini Era como un Un CD player Ah, yeah right Y venía con el CD Y le metías Y nomás era la misma canción Sí, sí, sí Mi prima tenía Yo no la tenía Pero sí Pues nomás salía 30 segundos de la canción Sí, sí, sí And I was like 12 years old And I still bought one Y me acuerdo que fui a comprar El álbum No me acuerdo que álbum era Pero era en la que tenía I love rock and roll No es el que sale En la portada de qué No Con un suatecito rojo No, no, no Es un O en el que sale así como Siento que es en el que sale así como Ya, 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 ya Ay, buenísimo Sabes como Es que todas eran buenas de ella La verdad Todas eran buenas Hasta los no hits Son hits Sí, ajá Porque antes se usaba Que tenías que escuchar Todo el CD ¿Sabes cómo? Como la de I miss a man I could dream Since I was 17 No No A ver, más Another drama Another drama You want a piece of me Ah, of course, yeah Me salió idéntico What are you questioning yourself? Es con la que hizo en MTV esa Los Video Music Awards Que fue Sí A thing Yeah, that was a thing And I'm so sad that she's not O sea Siento que me la perdí En Las Vegas Y ya valió Esa fue mi oportunidad Sí, como que ya nunca La vas a poder ver Sí, o sea Eso era It was it Pero pues Con que esté bien, ¿verdad? Sí Oye, es otro Siento que hay mucha gente Como making comebacks Pero in weird ways Como la Katy Perry Dando un concierto en Televisa What was that? Yeah Dio un concierto privado Para staff de Televisa Sí, o sea Se tomó foto La Wendy Y el Nicola Y así Sí Ajá La Katia Pérez Dijo la Wendy Katia Pérez Pues ella Y luego también Me han salido muchos clips De Enrique Iglesias No te ha salido Ah, sí Sí vi en tus notas Pero no me ha salido Fíjate Cantando como Elmo O sea No tiene voz No tiene nada Nada de voz It's so bad Pero si es real Si es real No es ahí Ya me da miedo Es que antes me salía Por ejemplo De 1975 Un vato que le Hacía como su voz Pero como desafinada Y se ve bien real Entonces ya no creo nada Ya sé I'm scared De la inteligencia artificial Pero siempre me sale El Enrique Iglesias Así que Ah, no le prendieron El autotune Ya no tiene voz Así puras de esas ¿Será? ¿Esta José José Ting? Podría ser fake Y yo aquí dando fake news Fíjate Entonces ya no sé si creemos Mira Yo siento que Me han salido demasiados clips Como para que sea fake Pero si Pero ¿Por qué andarían tour ahorita? Pero justo Todo ese tour Le tiran O sea Cuando sale Pitbull De que Ah, que si no me sé canciones Y luego cuando sale Ricky Martin No, que para esto pagué No sé qué Así todo el mundo No me acordaba que ellos Están haciendo tour Esa es la gira de los tres Sí, es una gira Ricky Martin, Pitbull Enrique Iglesias Es de esa gira Es de esos videos Y Pero a todos le tiran Entonces Son haters Ok, ok It could be Yo honestamente Ni siquiera sabía que Pero también me salen De grupos de morras Que van vestidas de Pitbull De que se ponen el cap Así para estar pelones El traje Y los lentes Y están por todo el estadio Y las afocan a todos Así que Güey, siento que We're taking Lo de los conciertos Es getting out of hand Porque te acuerdas cuando Yo me acuerdo Vi un video No, vi una foto Del primer concierto Que fui De One Direction Y yo fui sencillita Shorts Una shirt Que decía Mrs. Harry Styles Que I made myself That day I love that You know what sucks I lost that shirt No Bueno, la puedes hacer otra vez Sí, sí, la puedo hacer otra vez Y ya Sencillito pues Sí, que antes ibas de que Normal Como vas a salir en la noche Vas a un concierto Y ahorita, güey Veo que la gente va como Anaía, rebelde Sí, cosplayada O sea, súper cosplay Y It's such a thing I'm into it Pues como los que iban De Botargas de Tiburón Al concierto de Bad Bunny Ajá That was funny Pero it adds a lot of pressure To it Sí, sí, sí Güey, que andaba ahí El peso pluma En el concierto de ¿De quién? De RBD Ah Ah, sí ¿Cuántos años tiene? Sí, sí, sí Sí salí RBD Cuando él estaba chiquito No sé ¿Cuántos años tiene Peso pluma? ¿Tú sabes? No A ver No, pero sí está Está morro Sí está morrito, ¿no? Sí, yo digo que unos 22, 23 Pero es como escuchar La música de tus papás Ah, justo Sí Oye El Hassan ¿Pero qué está pasando? Bueno Antes de que pasemos A lo de peso pluma Y Nicki Nicole 24 Ah Pues no está tan chiquito Eh ¿Andan o no andan Peso pluma y Nicki Nicole? No sé Porque él Como que empezó a subir fotos Ya decían Ya había rumores De que andaban Sí, güey O sea, fue un episodio La temporada pasada Que alguien nos dijo ¿Por qué no dijeron que andaban? Ajá Y yo Pues es que yo no había visto nada Pero luego me empezaron a salir Cantaron juntos en los billboards, creo Y como que ella fue a un podcast Y muchos fans de peso pluma Se ofendieron Porque a ella le preguntaron Que si andaba con este vato Y ella dijo Ay, es que yo siento que cuando te ven O sea, es como Si subes a un perrito mucho a tus historias Todo el mundo te va a preguntar si es tuyo Uy O de que si andas con una bolsa Y que no sé qué Te van a preguntar cuál es Y así Y todos de que ¿Estás diciendo que este vato es una bolsa? Y ya pues como que tuvo mucho hate Ella por eso Y pero luego el peso pluma Empezó a subir muchas fotos con ella Y dicen que probablemente Él está En culadish I mean, she's really pretty Y de ella de ser como que A mí siempre me salen juntos De que en el carro y así Siento que she likes him Pero no va a decir de que Oh, sí, andamos You know Es que I mean, it's not good For either one of their brands I mean, no es como que Ella tiene un gran historial de novios ¿Verdad? Aparte Güey, yo ni sabía que existía esta morra Hasta que me vine a vivir hermosillo Yo supe por una canción en específico Sí Pues no ¿Cuándo te viste vivir hermosillo? No sé Hace cuatro años Ah, pues eso tiene de carrera Menos Sí, ajá No es tan La chiquita también Yo no era tan perdida Ok No, pero es que ella El bizarrap antes no era tan Era como más No local Pero era como más underground Ajá, underground Para los raperos Like eight miles Ajá, sí Y la Nicki Nicole Tiene un bizarrap de Sí, sí, me acuerdo O sea, desde los primeros Ahora es más comercial, pues Ajá Sí, porque por ejemplo Honestamente Si hablamos de la La de peso pluma Y bizarrap No era como que amazing No, pues no era tan bizarrap Ajá, hasta el final Sí, sí, sí Ajá Y luego volvió a sacar El bizarrap ahorita Tiene un chorro Anunciando Como que The new one And they're making a big deal About it Y dicen que It might be Justin Bieber Pero why would that be a big deal Porque es americano Of course Sí Sí Ok, ok Porque es Justin Bieber Got it Ok Sí, sí, sí Porque tiene con puro latino Sí Yo sigo esperando ver Quien van a anunciar para Coachella Oye, de hecho Hoy estaba pensando Que no han sacado Line Up ¿Es normal? Sí, güey Lo sacan hasta enero ¿Qué? Yo pensaba que salía Por estas fechas No, finales de enero Más o menos Oh my God Yeah De hecho, sí Y yo, o sea, cuando Ya no sé ni qué pensar O sea, yo sigo esperando Que Taylor Swift Porque the days line up Ajá Pero Digo, a la más ¿Qué tan cara será Taylor Swift? If they take her They're not gonna be able To take anyone that great No sé, güey Ay, eso sí Yo no había pensado O sea, a veces sí Tengo pesadillas De que son lineups Bien chafas Y que allá andamos valiendo shit ¿Me entiendes? Ay, no creo Because I'm like I already have outfits No, espero Bland I have outfits Oh yes Well, Maluma Ajá Baby Got littered Maluma baby Is gonna have a baby Maluma baby Wow Lo anunció muy cute Yeah ¿Te dio cringe? No, no me dio cringe I just think Too much No, I was gonna say I think he's really cute Ah, todo el mundo Amiga Sí, o sea, siento que ahora Que va a ser papá Es más cute Yo siento que no hay persona En este mundo Que no se le haga atractivo And if you're one of those people You're a hater Check yourself There's no way He's so attractive Es como Jesucristo guapo ¿Me entiendes? Sí O sea, su Tiny Desk No lo he visto Está muy lindito He's just so hot Y canta bonito y todo Uno pensara que por ser reggaetonero Y que la autotune y así Pero no Ajá Pues anunció Anunció Lo anunció en un concierto Ajá Presentando un video De ellos enterándose De ellos enterándose Y hasta anunció Que iba a ser niña Ajá Y hasta sabemos Que se va a llamar París Sí, en el Tiny Desk Trae una camiseta Que dice Papá loves París Ah, ya O sea, todo así pues Así ¿Te gusta eso? Que sean tan Like being so open about it Or do you think There should be some Like No, I like it O sea, X que Ajá Creo que depende del artista En Maluma me gusta Sí, sí, sí En alguien más vemos Sí Y no se siente It kind of feels natural for him It doesn't feel thirsty Ajá Es que sabes qué Yo creo que con Maluma pasa Que You thought he was a bad boy Y traía todo este vibe Y luego then you see him being Like cute and all And you're like Yeah, he's so cute Sí, es la fórmula Es la fórmula perfecta De un bad boy You know who else They're rumoring Is gonna be a baby daddy Who? Robert Pattinson ¿Qué? Con la Suki Waterhouse Con la Suki Waterhouse She's so pretty Wait A mí no se me hace bonita En serio I think she's so pretty O sea Siempre que veo Un blind de ella O veo algo Mencionan su How beautiful she is And I just can't see it And I Es que creo que es Bonita diferente Sí, I'm not into that I'm into pretty Ordinary O sea Es como Sí Give me blue eyes No OG pretty Sí, o sea Normalito aquí Aquí lo que estás viendo en cámara Esto Esto es lo que me gusta a mí Sí, o sea Siento que ella tiene una belleza Así como alternativa You know Yeah No, no me gusta Ok I'm not into it Pero el rumor sale algo bien Ni al caso Sale Porque la Suki Waterhouse Para empezar Tiene un nombre Que pudiera haber estado En Bad Blood La de los vampiros ¿Te acuerdas? True Blood True Blood Sí Porque se llamaba Suki ¿Me acuerdas de la serie? I've never watched it Oh, I did And yeah But anyway La morra empezó a seguir Parenting Instagram pages Ah, ok And baby Instagram pages Ah, y por eso empezó a decir La gente que she's pregnant Por eso, ajá And then She went to an event Con el Robert Pattinson Ajá Y la neta escogió Escogió el peor vestido Que pudo haber escogido Ah Y se le ve raro pues Ok, dicen Está ocultando la pancita Maybe podría estar ocultando Pero luego veo Lo de lo que le pasó A Justin Bieber Y a la Heidi Bieber Y ella dice así como que Like you can't even be bloated Because people will Like Talk about it Talk about it, yeah And Y luego La semana pasada Hablamos de De que la monividente Dijo Que la Kendall Está embarazada Y dos días después Salió una foto Sí Que sale como Con pancita embarazada Súper panza Súper, súper Pero Y yo No fucking way Y yo Monividente No puede ser De que Una fuente fidedigna Que está pasando Y era Que Kendall Iba Caminando Y justo cuando iba caminando Se la atraviesa a alguien Y es el Tush De alguien Que parece su panza Sí Y yo Esto vio muy evidente En sus visiones Por eso pensó Yo digo Que el paparazzi Que venió la primera foto Sin explicar el contexto De haber hecho tanto dinero Qué padre por él Los TMZ De que te tengo una gran foto Pero no Fíjense que no Ilusión óptica Chicos Sí Güey ¿Qué otra cosa? ¿Sabes qué me ha salido mucho En mi TikTok? Y no sé por qué estoy En esta parte de TikTok I don't know What that I don't know Ajá Pero me ha salido mucho I Drama Ajá Con Sofía Bush ¿Sabes quién es Sofía Bush? No La hija de George Bush No, no, no Sofía Bush es una actriz Ajá Si buscas una foto de ella You're gonna know Exactly who she is Es esa morra Que tiene la voz bien ronca Salía en One Tree Hill Y estaba casada Con el Chad Michael Murray Es la ¿No es una que sale En John Tucker Must Die? Yes I think Yeah, I totally know Who she is Ajá Pues ella Hace dos semanas Anunció That she was gonna get a divorce Ajá Otra Ajá And they've been married For a year Okay A year? Just a year? Sí Pues luego Empezaron estos rumores That she might be In a relationship With a woman Okay And the community Was excited Ajá And then they realized Who this woman was ¿Quién es? And people were not excited And let me tell you why Aquí necesito el iPad Porque no sé los nombres Okay Okay Había una pareja Son Las mujeres Son Había una pareja Casada Futbolistas Ajá They both Won Two World Cups For the U.S. Women's Soccer Team Okay Se llama Allie Krieger And Ashlyn Harris Ajá Allie Krieger Es Una ¿Cómo es una palabra Que usan los hombres Para decir que son buenos? Es un crack Allie es un crack En el fútbol Ajá O sea She's The best Of the best Okay Ella sí jugó En la World Cup La Allie La Allie La Ashlyn Ajá Fue banca Era la goalkeeper Okay Fue banca X Sí They'd been together For like 14 years Or something Married for 10 They have two kids Okay I don't like Withers Is going Okay Pues La Ashlyn Que es la goalkeeper Que nunca jugó Un minuto En la World Cup La invitaron A un festival En Cans Or Canes El del pollo No No Es Can C-A-N Es Can Güey Tengo un chorro de hambre Qué rico Canes El panecito Qué rico panecito El case Güey Y luego Porque nos tiran ¿Ves? Todo inculta Güey El del pollo Ay no Shut up Ya no Es que Si que era de broma Güey No Güey Era O viendo tu cara Así era real No es que me dieron Ataque Rich Ya no voy a poder En verdad pensaste Que había un festival De pollo Dije yo Me invitaron por un pollo Así Tú dijiste Ah es la feria del chef Pero de pollos Total O sea pensé Que era un festival de música Y era por Canes O algo así Y tú De que Kentucky Fried Chicken No hay I don't know These people How I don't know Ay amiga Todo el mundo sabe Del festival de Cannes Festival de Cannes Sí Pero yo dije No sé si es Cannes O Canes Y tú Te agarraste con lo de Canes O sea Ay no ya Y sabes que es lo peor Que me lo antojaste Y aquí no hay ningún lugar Que comes even close to it No 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 Cero Pues en fin ¿No? Ajá La goalkeeper La Ashlyn Se va a este festival Ajá Y como que la Sofía Bush Es amiga de todos ellos O de ellas Y hay fotos Donde en Instagram Le está comentando Como que You guys are gold My favorite couple Love you guys Pues La Sofía Bush También va al festival Regresan las dos La morra le dice A la Adley Ya no quiero nada I wanted a divorce I'm leaving you Ajá La otra deja al esposo And apparently They're together Oh my God Yes Les valió Les valió Entonces La gente empezó a buscar Todos estos clips Desde que Ok Que pedo con Sofía Bush De que su interacción Ajá Ajá Y hay videos donde Hay otras amigas De la Adley Que se están retirando Como Megan Rapinoe Ajá O Rapinoe Que es ¿Sí? Sí No me acordé Lo del pollo Megan Cain Pero Kentucky dijo Y la morra esta La goalkeeper Lleva a la Sofía Bush Con ella A la expedida Ajá Y se nota que O sea ella le dice Que se saca de onda Sí le dice algo Y la Sofía Bush Como que se ríe Y así It's so cringe Ay no Qué feo Pues la Adley Is gonna retire Ajá Y dicen que Zara que Le están robando Todo su O sea su Su momento Su momento De ser De que On the spotlight Yes Y lo están Con el divorcio Y todo eso Ajá O sea pues te dejaron Machín way Sí ajá Y luego Eh El evento más traumático De tu vida Combinado con el momento Más feliz Y público todo Sí Qué horror Y ya la morra Como que She's embracing it Y está poniendo Captions bien chistosas Que dice así como que In my lemonade era Or Like Yes girl Ajá Pero los comments Están bien chistosos Ajá Y Y le están tirando Un chorro de mierda A la otra Pues de que O sea Ni siquiera jugaste En el World Cup And you say You're a World Cup winner Ajá Sí Pero Me dio Me dio así como Siempre andamos Showcasing men That Screw up And I'm like Damn This girl No Yeah O sea Cheaters just suck Cheaters gonna cheat No importa tu género Ajá Exactamente Ni tu inclinación O sea Ni tu preferencia sexual Exactly That's so fucked up Chale pobrecita Y está bien triste wey Porque hay videos Donde hay entrevistas De ellas Ajá Y como que dice What's your biggest fear Y la Goalkeeper Ajá De que Oh spiders No sé Y Y luego le dice La Lally What's my biggest fear Y le dice La goalkeeper Que te deje And she did She did leave her No Entonces Honestly Esta morracá Y bien mal Te mandé ese tiktok Para que lo veas Ok Just para que les pongan cara Ok Thank you Pero I'm already invested No importa que no sea Que es Y yo nomás Yo nomás bebo O sea Me sale un tiktok Y le empiezo a dar like Para que me sigan saliendo Si yo también hago eso Entonces me sigue saliendo Mucho drama de eso Ay amazing O sea Mal Amazing mal Amazing triste Amazing Amazing triste La audacia Que Si La audacia Lives rent free Everywhere Beware Not just in men Sabes que otra cosa salió La 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 Jita Pinkett Smith Estuvo muy callada esta semana ¿Verdad? Que ade wey Pero Pero Ahora salió la mails trip Que resulta que hace seis años Que está separada Y no habían dicho Que nomás así como que Ah sí hace seis años Que no estamos juntos Con su esposo de Añales De como Se casó desde los setentas Ajá Pero Yo también dije Que raro que Que estén anunciando No sé si como que Le dio La Jita Dijo Me inspiraste No pero al parecer Es una historia Que se hizo leak Y dicen Ok o es un leak Intencional Ajá Porque tal vez Uno de los dos Tiene una pareja nueva Ah y van a decir Que le está poniendo el cuero Y no quieren que esté como Like Ajá Pero Dicen que padre Que la Meryl Streep Anduviera con El Martin Short Porque están trabajando juntos O trabajaron juntos En esa serie Con la Selena Gomez Ajá Sí Interesante ¿Cuál es el Martin Short? El Chaparrito El que eres un duende En películas Es como algo del frío ¿No? En Santa Claus Ah sí Ándale ¿Ves? El Benja siempre sabe Esas referencias Jack Frost Sí Jack Frost ¿Sí? ¿Sí que no? No No sé No sé Me acuerdo de su imagen Pero no recuerdo el nombre Wey no hay otro mitote Siento que We went through All the ones we had O sea Chavacos Nunca Le hacemos Nunca marcamos todo Porque siempre se nos olvida Mencionar algo Siento que Como estuvimos mucho tiempo Fuera Sí De vacaciones Ahorita es cuando Tenemos que Tratar Los primeros episodios Chismecito puro Chisme 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 Ah sí sabes que hay un chisme ¿No viste lo del Daniel Bisonio? Sí Que está en el hospital Sí Pero hubo una nota Que estaba al borde de la muerte Y que estaba entubado Y que no sé qué Ajá Pero ¿Por qué nadie Dice nada? O sea literal Solo es Está súper raro Como que lo están escondiendo Puede ser Pero luego Él sí salió Y dio un stimen Como que está Está de muy mal gusto Y yo ¿Con qué cara Vienes a decir que Hay algo que Si no saben Este vato es el de ventaneando Sí Que se ha acabado A todos los artistas A todos Y de hecho Lo han tenido que a veces Poner on Leave Sí Porque ofende a alguien O porque hay una demanda Porque se pasa pues Ajá He goes too far Y este vato diciendo Que con qué cara Están haciendo estos rumores Es que es el karma Karma is coming for him Karma is a boyfriend De verdad Es que es una Es una persona Muy basura Güey Ya sé Pero They give such good TV O sea Oye me dio mucha risa El otro día Me acordé un chorro Porque Tu mamá Tenía ventaneando En la tele Y estaban diciendo Se casó Michelle Salas La hija de Luis Miguel Ay güey Sí No hablamos Se casó Michelle Salas La Sofía Richie de México Y Dijeron que Enventaneando Que Luis Miguel Le iba a llevar al altar Y yo Qué raro Si ni se lleva con Luis Miguel Ni se topan Ni se topan Güey Ni lo invitó a la boda Y yo Velo se ventaneando Aparte de Bien mentirosos Ni siquiera Ven la información Está mejor la información Que vamos aquí Sí güey O sea We do our research Of course They don't Luis Miguel Luis Miguel ni se paró Ahí en la boda ¿Tú crees? Sí fue güey ¿Sí fue? Yo vi una foto Y sal Y sí se ve que es Luis Miguel Y está A un lado De la mamá Porque traele a la mamá Ese vestido verde Como lentejuela Ah Pues la mamá La llevó al altar Sí sí Y eso Oye Pero a ver O sea Yo ni sabía Que existía esta morro Honestamente Una disculpa a México Salen en serio ¿no? ¿En qué? Sí sí sale en la serie Nunca he visto la serie de Luis Miguel Salen en la segunda temporada O sea yo sí me enteré No sabía Sí Antes de la serie Pero la dejó O sea Sí o sea fue Como que la tuvo esta morra Y fue como que Oye es tu hija Y él le dijo Ah sobre es bye Y ya Y ya Como que no estuvo con ella Como que sí No Y papá ausente Ok ok Entonces pues como que No es muy cercana a él Se unió por eso Pero pues su papá es Luis Miguel Y por eso ella es conocida Pues sí Pero pues tomó el apellido de la mamá Luis Miguel ¿Cuál es su apellida? Qué buena pregunta Ok Pero en fin Luis Miguel Ajá ¿Tiene otros hijos? ¿O ella es la única? Sí tiene hijos con Araceli Arámbula Ah se me olvida Que también los abandonó ¿verdad? Sí también Quién sabe Qué esté pasando con esos niños Güey qué raro que no les Ya van a estar bien grandes Es seguro Sí Y qué raro que no les dé cosa De que abandonar a hijos En estas alturas Del partido Ya sé Como que a todos se nos olvida Que Luis Miguel es papá Ay O sea Luis Miguel es Luis Miguel ¿Sabes cómo? Espero que esta toma Se vea bien Ya sé Yo también me pongo bien nerviosa Cuando Ay es que se me duerme Una nalga chamacos Gallego Basteri Ay está bonito el apellido Sí O sea It could have been like a thing Miguel Michelle Salas Miguel Gallego Arámbula Y tiene otro según yo No sé Yo digo que Supuestamente nomás Tiene uno más Eh Sí o sea Qué raro que Que You had public kids And you publicly leave them Ya Y todos seguimos comprando Boletos para su concierto Ajá Todos los seguimos amando Oigan Eh Otra cosa que pasó Fue que Eh Karin León Sacó una canción Medio Popera Se te hizo popera A mí se me hizo medio Corrido tumbado ¿Con quién? La de Yo digo la de Rick Ah yo digo la de El Kid Border Kid Ah no la escuché esa ¿No? No No la he escuchado Cero Conozca envidia No Con razón ¿Eso le sale el Checo Pérez? Sí Con razón No le diste like a mi tweet Ah Porque puse ceros Conozco envidias Y Pensé Es una canción Y no me lo preguntaste Ah Sí Sí pero Pues sale con Checo Pérez Y obviamente Karin León Estaba En el GP De Austin How do we feel about that It was hard because I had just let him go ¿Sabes cómo? Y verlo Vivir mi sueño Tan cerquita Deja tú O sea yo sé que Él está todo a su Disposición O sea yo sé que Para él está fácil Pero ver a su Novia ahí con él Y sabes que Digo Wey es que You and I could be so great Together Like Why can't you see You belong with me You belong with me You would have so much fun And you would know Everything I would know everything No le hubiera puesto vergüenza Hasta le hubiera ayudado Que Ey Él es Oye Él Haz de cuenta que ganó Tanto Tanto Sí o sea Con él sí conviene tomarte foto Ay no con él no ¿Me entiendes? Sí 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 Él es problemático Ajá O de que No Es que lo eliminaron O sea ¿Me entiendes? Pero no Allí quiere andar él Sin mí Otra vez En otra cosa Wey ¿Tú crees que Mi futuro esposo Se va a intimidar De este amor Que sentía por Karin León ¿Tú crees que Siempre van a sentir Second best? Creo que Si él es la persona Él no va a importar Eso ¿Por qué va a ser Karin León? Dilo ¿Qué? Un toma futura La Janet con Karin León Agarra de la mano Pónganlo en este clip Todos nuestros Ten accounts No güey Ya lo solté Ya lo dejé Todavía El domingo Que estábamos en la carne Está Bueno Estamos Sí Estamos hablando de eso Ajá Y me dice el meño Qué loco ¿Verdad? Que cumplan años Un día después que tú O sea Literal un día después Y yo Imagínate las fiestas Que pudiéramos tener El 25 El 26 Don't love the fact That I'm a day Older than him Ni al caso Qué raro ¿Verdad? He looks older than me Siempre cuando Alguien me preguntó El otro día De que ¿Cuántos años tiene Karin León? Y yo Dijo que cumple un día Después de la Janet Sí Yo de que He makes so much sense Y si se llama Si se apellida León O es nomás Gran casualidad Que sea Leo Y se apellida León No, no Si se apellida León Ok Wes creo León Wes Ajá Janet Ay mi papá Mi papá Ya sabe los contactos Del mercado municipal Es primo de no sé quién Pípico hermosillense No El Karin León Es primo de una tía Que era vecina De tu abuela No Este vato es primo De todo mundo Sí De todo mundo Y nadie me lo puede presentar Pero güey Deja El GP El Grand Prix Fue en Austin Ajá El domingo Ajá ¿Cuándo fue el concierto De Alejandro Sanz Aquí El domingo El domingo Aquí estaba en el concierto De Alejandro Sanz Mentira ¿No viste la foto Que subió Alejandro Sanz Con él? Con Karin León ¿Qué the fuck? ¿Dónde estaba yo? Sí, yo también me sorprendí No he visto nada Sí, güey El rugido de México Le llama Ah El caption Porque subió varias fotos Ajá De que el Era el cum Bueno Donde se cantó El ex Pues había grasa No, sí se veía grande Bueno, subió muchas fotos Del concierto De que él Y trae a su hijo Tocando la guitarra Y no, que mi hijo Pero cada foto Tiene En el caption Tiene el número uno Número dos Y el número de Karin León El rugido de México Traca Güey, y sí O sea, yo Como que no te das cuenta Qué tanto impacto Está teniendo Karin León Hasta que lo ves En la Fórmula 1 Y que los de Fórmula 1 También lo están entrevistando O sea Sí, ajá Es una Es O sea, este deporte Es 100% Para la audiencia europea Que ha Obviamente Los mexicanos Son muy fans Gracias a Checo Ajá Y It's getting O sea, it's getting better In the US Thanks to the Netflix show Ajá Pero de todas maneras Que todos quieran Entrevistar a Karin León It's a really big deal Sí, o sea Sí, es conocido machín O sea, no es nomás como que Ay, nomás en México No Sí, o sea, sí es Es international International Y Por ejemplo Orgullo sonorense 100% La canción de Según quién Ajá Es el video 40 Most watched Worldwide Global Amazing O sea, sí Entonces Sí es parte de la gente Que hizo popular otra vez La música regional La verdad Yo siempre batallo Identificando cuál es regional O cuál Pues Porque tú Por ejemplo Cristian Nodal ¿Tuvo el mismo impacto o no? Siento que no tanto O sea, no quiero No quiero ofender a Cristian Nodal No Porque tuvo su bebé Y ni siquiera lo mencionamos En el podcast Yeah, he had Con la catsup Con la catsup O sea, es como y We didn't even talk about it No, sí, yo creo que Nodal Como que llegó a un punto de la fama Y Karin Lo sobrepasó, you know O, o, o O Nodal dio paso a Ajá Que Toda lo que está haciendo Sí Se fue para arriba Como lo que hizo el Nata Con Los corridos tumbados Ajá Ándale, mira Ustedes solas Resuelto Andamos Andamos muy En sync, ¿eh? Sí ¿Qué será, eh? Es la luna Ay, güey Es Scorpio Season ¿Eso es bueno o malo? Cuídense Ya, güey, güey, ¿qué nos espera? Eh, por el Scorpio Season Eh, vienen A salir muchos Feelings Que estaban Reprimidos Oh Entonces Ahí si tienen una pelea Pendiente O un conflicto pendiente Ese es el momento En el que lo van a sacar Quieran o no That's the Scorpio Season That's what they're saying ¿Y hasta cuándo dura esto? Porque el Benja Tiene una boda Acaba de empezar Y algo bueno Todos son malos Los seasons No, 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 no Agárrense Porque en este vas a sufrir Más que en el pasado ¿Verdad que así están todos? Sí, de que Ay, no sé qué season Cuidado No hagan esto Y lo bueno ¿Cuándo va a pasar? Ahorita te lo digo Mira, lo voy a buscar Precisamente para no equivocarme Eh Mira, lo bueno que va a pasar Amigo Es que tú te casas Obviamente Ay, qué emoción Qué rápido, ¿no? Qué rápido se fue Este año ¿De verdad? ¿Cuándo diste anillo? En septiembre del año pasado Oye, ¿sabes qué? Que bien chistoso Porque tengo una amiga Según yo En septiembre del año pasado Creo que sí Sí Eh, tengo una amiga Que dice que a los hombres No les deberíamos dar micrófono Pero dice que le gusta mucho Cuando hablas Sí me han dicho Que las aportaciones que hago Pero no sé Es por qué quedar bien Porque quieren quedar bien Yo no siento Yo no siento que haces Muchas aportaciones Pero Las aportaciones que haces Son un poco Yo creo que Yo creo que tu voz Eh Como que La Está en el momento perfecto Cuando mi voz ya está muy enfadosa ¿Me entiendes? Como oler café Para oler los perfumes Ándale Ándale Como que eres un palate cleanser And I think that helps Ya nos tienes nuestra info Dice que es una era Para ser muy creativo That's it That involves work Eh No, pues puede ser En otras rubros Yo pensé que todos Íbamos a andar así Como que más Sexuales Pues puede que Eso fue la Libra Season También Ay no Y a mí me O sea No No te pasó Andar sexual Andar horny En mi casa No Cuando vemos a Travis Kelsey No I always see it Fue Was it Libra Season Or was it Travis Kelsey Season Travis Sugar Daddy Season Wey que raro que We're lusting over this white guy Que la Kim Kardashian Metió Metió Al Nick Boseman Creo que es apellida Sí Que tiene unas piernotas Increíble Pero esas piernas Me dan asco No He is ¿Cómo se dice? Es muy Polémico Ah es polémico Sí Sí Metió Neymar Metió a este vato Y este vato así como que O sea así Un cuerpazo tiene Sí La verdad De que wow Muy six pack Y la madre Y luego luego le sacaron sus tweets De que es super trumper You're thirsting over a Republican No sé qué más Un maga Ajá Yeah Y que es racista Y un montón de cosas Automáticamente mira Adiós popo Adiós popo Yo dije Ni le duró un minuto A la Kim Kardashian Nada le duró Pero lo habrá hecho por eso Porque he is polémico No sé güey Porque yo vi que ella ¿Cuál es su estrategia? Pues porque le vio el cuerpo He's just hot Yeah There's a lot of hot guys Yeah I think it was one of those things Of like No puedo tener a Travis Kelsey So let me get The next Okay You know what I mean Lo vio y dijo Pinche Ya no puedo Sí Female rage Sí 100% Y el Nick O sea Este vato sí O sea Sí es de los caritas De la NFL ahorita ¿Me entiendes? And maybe He was like Down for it Pues sí I guess He's a big Kanye fan De seguro Sí Y luego el Neymar Pues ya Tiene rato Siendo Neymar O sea Sí es como que Pues ya La carta que tienes que usar Neymar Pues los brasileños Jesús Que pues Sobre tú Somos brasileños No como Lanita Esta morra Ay Lanita Es una bala Mi comadre Qué bárbara Sí Porque salió No sé si han escuchado De la banda Que se llama Manskin Ajá Que ganaron el ¿Cómo se llama? Eurostar Euro Algo euro Eurovision Eso Que se me hace tan raro Que exista eso Y que sea algo Mi amigo Martín es súper fan Me da mucha rosa Ok pues sí Pues sí Me imagino lo talento Que has de ver Pero pues sí Lo ganaron Y a mí me tocó Verlos en Coachella Y este vato Tiene el sex appeal Increíblemente O sea Lo que te haya puesto Yo nunca en la calle Dijera Ay wow Ajá Pero como canta Como se desenvuelve Todo And like He's just so freaking confident Ajá And he's just hot Pero si lo ves You don't think he's hot You know what I mean? Sí ajá Si lo ves así en la calle Es como que Eh ¿Cómo se llama? Demeno Demano Ay la neta No tengo idea Pero pues andan en tour Aquí en México Y en Cantola de Ella baila sola Y el Increíble le salió Sí le sale bien padre O sea Ni siquiera se le nota Ya ves que se les nota La R Y así Ajá No Es que son italianos That's true ¿Cuál era la canción Damiano David? Damiano Ok ¿Cuál era la canción De ellos famosas En TikTok? La de Begging Begging you Que es un cover Sí Pero hay otra de ellos Que I wanna be a monster I wanna be Muy buena también Ajá Pero cuando yo subí esas historias De Coche de la Macó Que varias personas De que A la más La voz del vato Quién es Bla 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 Ajá Pero ahora anda De tour en México Cantó esa canción Amazing Y luego La Anita anuncia Que tiene un video Con él El video más Porno Sexual Que te 100% Ella dijo Este video Va a ser con este vato Porque me lo voy a agarrar Sí o sea Lo voy a manosear Me va a besar Me va a horcar Y lo chistoso Que antes de que Anunciaran el video Ella puso una foto Y dice Yo grabaría este video Mil veces más Y la gente como que X ok 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 Te ves bonita X Sí ajá Y luego va saliendo Escenas del video Donde están En un shower Beachies Lit Entre piernados Ajá Y esta morra O sea No Eso no es nada Eso no es Es que véanlo Métanse ahorita mismo Ya al Instagram De Anita Y métanse a ver Ese photo dump Chicos Lo que No Increíble Sí Yo de que Girl ¿Qué quieres ser cuando crezcas? No te quedas de Anita Anita No se queda Con las ganas No A ella no se le va ninguno Ni uno También salió con el Nicola ¿Te acuerdas? Que se tomó fotos con él Ah sí es cierto Y yo mira Mi hija No descansa Nunca She's at work Every day Oh yes You know who's gonna be Working a lot this weekend Who You Why Because She has to come up With the questions Algo como Anita No No Girlfriends Girlfriends Or scary Sobrenatural Yo digo que lo mezcles Ok I wanna be surprised Ok ok Cuando me estén contando la historia No quiero No 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 quiero saber si es un fantasma O tu novio hasta el final ¿Me entiendes? Ok perfecto Entonces You have a lot of work Because you have to Think of the questions Ok Excellent No pressure I mean Ya Ya Hola ya está acostumbrada ¿Ya tienes los tiktoks listos? Esta chamba Eh No No los tengo listos Pero Los tendré Bien chistoso plebes Porque el episodio pasado We Both were having Different mental breakdowns Eh La Carla Lo único que le mortificaba Era que saliera Para ya poder subir El tiktok Del estudio Yo aquí necesito subir Mi super tiktok Que me aventé Por favor Sí El venja Porque se dio cuenta A mitad del video Que había una pausa rara Y no hacían match los sonidos Yo Porque a mí solamente Me importaba Apple Podcast Sorry Spotify I know everybody Los estudias Sí la mayoría Y no se subía el episodio En Spotify No en Apple Podcast En Apple Podcast Sí Ajá Y yo aquí Spotify You're doing it O sea yo sigo Yo sigo resintiendo Esta Aplicación pues Porque Sí Yo digo Es porque lo subimos En Spotify For Podcasters Y solamente le importa Que los de Spotify Lo tengan Pero me dio mucha risa Que la Carla Pero sí todos Estábamos en diferentes Sintonías Pero creo que es la única vez En los tres años Que llevamos de podcast Que tú has estado Mortificada Por si sale el episodio Yo no Sí Normalmente es Sal a las ocho de la mañana Ok Sal a las diez Fine Five p.m Whatever Friday Tuesday Es que no podía subir El grand reveal Del estudio Si no se subía El video a YouTube Sí Y el venjano se etiquetó Y no lo podíamos compartir Me imaginé Dije La breca Ya ni modo No me dijeron nada Pues ya Nosotros Nos dejó Yo me quedé pensando En otra cosa Después de ese episodio Dije No pues ya Sí Pero en fin Plebes I hope you guys enjoyed it Muy buena Esperemos no tener otra vez Esa misma crisis Este jueves No Ahorita ya no se tiene que editar Este podcast Luego luego Ya este Este es el verdadero Primer episodio Sí La neta Ya los vibes están mejor La luz está mejor El ángulo vemos Ajá Está padre porque Ahora pusimos la luz En una parte del closet Que antes tenía ropa Y pude mover ropa A la parte que no me gustaba Del closet ¿Me entiendes? Oh nice Ajá We're cosier We learn From our mistakes Del episodio pasado Mis tan Nos está moviendo Everything's more in place Y vean los ojitos Del Olivia Vean Vean los ojitos Me encantó Qué hermosa Güey Sabes que si me preguntaron Que si qué pedo contigo Que si tenías una gata favorita Oigan Quiero aclarar esto Porque a mí también Me llegó este mensaje Que si por qué Quiero más a la luna Que a la Micaela Y yo Les quiero aclarar este tema La Micaela No es mía La Micaela Es de mi hermano Yo la amo La adoro Siempre la he querido Pero la Micaela No me quiere La Micaela siempre Como que llega nomás Cuando le conviene Y ya no me pela La luna Yo la adopté Entonces ella Entonces ella Si es mía Mía Yo le compro la comida Yo le limpio la caquita Yo todo Y ella es muy chipilona Conmigo pues Entonces sí Es básicamente Una de mi hermano Una mía Mi hermano Se va a casar próximamente Y él se la va a llevar De la casa Entonces no más Por eso Porque Janet Tiene Olivia Y yo tengo la luna Y pues por eso Decidimos hacer esto Y bien chistoso No es porque no la quiera No ajá Sí Pero bien chistoso Porque cuando Salió Cuando anunciaron Esas dos gatitas Yo le dije a la Carla Adopta la morada Y era la luna Ajá Y la Carla no la adoptó Sí Porque dije yo No ¿Cómo voy a llevar otro gato? Y así Y luego La adoptaron Pero Then La regresaron Uy fue tan triste La regresaron Porque Era alérgico El niño que la había adoptado Y ahí La Janet me dijo Esto es una señal Y yo Y aparte O sea The fact that Her name was Luna No sé por qué Ya le había puesto La niña Luna Sí Ya le había puesto Luna Y me encantó el nombre Ajá Y yo siempre había dicho Ay mi siguiente perro Le voy a poner Luna Ajá Y luego dije Qué casualidad Que esta gatita Se llame Luna Ajá Y la Carla Es super into Like astrology And cats And cats It just seems fitting Ajá Y la luna es un perro O sea la luna es She needs attention 24x7 Le gusta que le rasquen La panza Si tienen gatos Ustedes saben que No muchos gatos Les gusta que les rasquen La panza Pero sí Se come todo lo que cae Al piso She's very needy Yeah Very very needy Yeah Ahorita antes de venir Me estaba aquí Toda mi ropa Ahora tiene pelos de gato Uy y si pensé Por ejemplo Qué va a pasar después Si tenemos más mascotas Are these gonna be the OGs O vamos a poner Vamos a ir llenando La pared El Benja sí nos dijo Que sí Porque La semana pasada Como Hicimos la toma Nos dimos cuenta Que la Olivia La Olivia quedaba Justamente En el aro de luz Entonces tuvimos que mover Some things around Y dijo el Benja Pues pongan una foto Mía ahí Chequita Una foto De cuando se casen Ya sé que no quieren Pero yo soy la cabeza Yo soy la cabeza Hablando Ah Mi vaquero Sí Eres el vaquero Ponle un Bucket hat O un beanie Voy a poner unos googly eyes Ay no Bien creepy No pero Deja tú el Benja O sea Imagínense Lo más hipster Que se puedan imaginar Y eso le va a hacer Al pobre vaquero ¿Me entiendes? Porque ahorita Nos tomó una foto Con una Polaroid Pero La Polaroid De los 60 ¿Me entiendes? Si no la camarita De la Instax Saldría la foto Claro que no Quién sabe si salió la foto Pero Ah mira Oscurísima Es que ese es el chiste Sí pues Alright guys Well Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Así es We'll see you next Thursday With Spooky stories Spooky stories And Yeah Veremos de que se visten Travis Kelsey And Taylor Swift Alright guys See you next Thursday Bye